Mi afecto y mi cariño para Juan José, Joana y mi compadre Rafael Ustaris de Gurubita En cuestiones del amor yo no sé por qué razón las penas Nos obligan a cantar y a llevar en la expresión de un canto sentimental las quejas Si buscas felicidad nunca aflora la pasión que sientes Felicidad y penas yo vendo, pero felicidad siempre brindo De las penas me adueño, por eso con razón siempre opino Tendiendo penas el corazón, es un mal consejero Vicente Irán Amaya, con cariño Felicidad y penas tengo yo, que a ninguna te obligo Felicidad y penas tienes tú, compártela conmigo Y esto le gusta a los doctores Jairo Alberto Benze y Mauricio Patiño Con mucho afecto Que bonito Y por Albania, el alcalde Pablo Parra No existe felicidad, es tan solo la ilusión que tienes Y tú crees que la hallarás, vas en busca de un amor Que te dé aquella ilusión que aún tienes Es fugaz la percepción, busca sentir la emoción Y tú no sientes En cambio si te queda una pena Se amarra a ti como una condena Y la llevarás siempre contigo Te castiga y se ensaña mi amigo La felicidad solo da pena Es tu peor enemigo Felicidad y penas tengo yo, que a ninguna te obligo Felicidad y penas tienes tú, compártelas conmigo Felicidad y penas tengo yo, que a ninguna te obligo Felicidad y penas tengo yo, que a ninguna te obligo Felicidad y penas tienes tú, compártelas conmigo Felicidad y penas tengo yo, que a ninguna te obligo Felicidad y penas tienes tú, compártelas conmigo Felicidad y penas tienes tú, compártelas conmigo Felicidad y penas tienes tú, compártelas conmigo Felicidad y penas tengo yo, que a ninguna te obligo Gracias.